Cada cierto tiempo, en un periodo de años que cada vez se va haciendo más corto e impredecible, los vientos alisios del sudeste dejan de soplar. Sin el freno de la corriente del Perú, empujada por los alisios, el agua caliente avanza sobre el archipiélago y se desencadena una tragedia que repercute más allá de los límites del océano. El calentamiento del agua provoca un empobrecimiento del ecosistema marino porque los nutrientes que llegaban con las frías aguas del sur desaparecen. Los peces se van y, como resultado de todo ello, la hambruna y la muerte se pasean a lo largo de las Galápagos. El niño, como se ha bautizado a este fenómeno, merma de tal manera las costas del archipiélago que parece imposible que pueda volver a recuperarse. Pero si Galápagos nos ha enseñado algo, es que su poder para albergar la vida no tiene límites. Con el regreso de las aguas frías ricas en nutrientes, las comunidades zoológicas renacen y paulatinamente recuperan sus antiguas poblaciones. Es como si las islas quisieran resumir y recordar su capacidad biológica, la misma que las transformó de islotes yermos en paradigma de la evolución biológica, pero en una escala de tiempo cinco millones de veces más rápida. El fenómeno del niño no es igual de dañino para todas las especies. A decir verdad, una vez superado, deja tras de sí algunos resultados positivos que deben compensar en el cómputo global. A fin de cuentas, hablamos de un fenómeno tan antiguo como las propias islas. Mientras el niño siembra de muerte las costas, en el interior provoca la descarga de lluvias torrenciales. El agua dulce es el bien más escaso en las islas, así que las lluvias suponen un bien a largo plazo. La vegetación crece espectacularmente, aumenta el número de insectos y las aves se reproducen de forma excepcional. Al igual que los años de sequía ejercen una terrible presión en la selección natural de los seres vivos del interior, los años del niño lo hacen con las especies costeras. De esta forma, Galápagos ha ido marcando los patrones de la formación evolutiva de sus especies durante los cinco millones de años que llevan existiendo y aún hoy sigue haciéndolo. El aislamiento entre las islas y de éstas con el continente ha convertido Galápagos en un laboratorio natural único en el mundo. Las especies que llegaron volando, transportadas por animales o flotando en el mar, quedaron aisladas por los brazos de agua que separan las islas y miles de años de evolución, adaptándose a distintos medios, las transformaron de forma que se diversificaron creando modelos adaptativos distintos. En ningún otro lugar del mundo puede verse este proceso con tanta claridad y sólo hizo falta la llegada de una mente abierta como la de Darwin para que de aquí surgiera la teoría evolutiva que habría de transformar los pilares de la ciencia. Y el proceso aún continúa. Una curiosa paradoja si tenemos en cuenta que en un principio Darwin pretendía confirmar con su viaje la inamovible verdad del génesis bíblico. En las diferentes islas del archipiélago no es raro encontrar nuevos experimentos de este laboratorio monumental. Esta es una iguana híbrida. Su padre es una iguana marina y su madre una iguana terrestre. Sólo hay dos en todo el mundo. Tal vez el prototipo podría funcionar porque su rango alimenticio es más amplio que el de cada uno de sus padres y su fisiología híbrida le hace funcional tanto en tierra como en el agua. Pero como tantos otros híbridos este experimento es estéril. Para llegar a nuevas especies es necesaria una paulatina evolución de miles de años en la que el entorno acaba por enfocar los cambios fisiológicos por pura presión natural. El cormorán de Galápagos es un buen ejemplo. De las 29 especies de cormoranes que existen en el mundo, esta es la única que ha perdido su capacidad de volar. Aquí, en la soledad de este archipiélago, donde no existen predadores de los que huir y el agua ofrece abundante alimento al pie mismo de las orillas, el vuelo no se hace necesario para los cormoranes. O al menos, no tan necesario como la capacidad de nadar para conseguir peces. Así que los cormoranes que mejor nadaban, comían más y sacaban más pollos adelante. El resultado fue el cormorán no volador de Galápagos, un cormorán que atrofió paulatinamente sus alas para adquirir un cuerpo más hidrodinámico, hasta el punto de perder también la quilla del esternón, lugar donde se unen los potentes músculos de las alas necesarios para el vuelo. A cambio de su capacidad de volar, este cormorán consiguió hacerse un magnífico buceador. En sus cacerías no suele alejarse más de 100 metros de la costa y en tierra no tiene enemigos, así que no echa en falta el vuelo. Música Durante el periodo de cría, los cormoranes se muestran recelosos y agresivos con los que consideran enemigos para sus pollos o posibles competidores por el alimento de sus aguas territoriales. A pesar de la diferencia de tamaño, el mal humor del ave parece convencer a este lobo marino de que cualquier otra costa es más tranquila para sus merodeos. Si los lobos marinos suponen una competencia por el pescado, el mayor riesgo para los pollos de cormorán son las fragatas. Desde el aire, las fragatas pueden atrapar a los pollos recién nacidos o robarle las cebas a los hambrientos e impulsivos juveniles, que por su tamaño le resultan ya inalcanzables como presas. La vida en el medio marino y en unas islas donde escasea el agua dulce, hace que la acumulación de sal sea un problema. La mayoría de los vertebrados terrestres la eliminan a través de los riñones, pero harían falta dos litros de orina para excretar la sal de un solo litro de agua de mar. Así que los que ingieren comida y bebida bajo el agua oceánica han tenido que recurrir a sistemas más sofisticados. Estos cormoranes no voladores están deshaciéndose del exceso de sal. Encima de sus ojos cuentan con unas glándulas especiales que secretan una solución salina con una concentración del 5%. Para evitar que esta secreción les caiga en los ojos cuentan con un conducto que dirige las gotas hacia la punta del pico, donde se produce un continuo goteo. Las iguanas marinas tienen el mismo problema, pero no cuentan con un pico por el que canalizar la excreción de sal, así que han tomado un método más expeditivo. Sus glándulas desalinizadoras son las más efectivas entre todos los reptiles. Como los cormoranes las tienen sobre los ojos, pero el conducto que en aquellos va al pico, en las iguanas se conecta con los orificios nasales por donde la sal sale proyectada en periódicos estornudos. Por esta razón la cabeza de las iguanas marinas aparece siempre con un desigual casco de color blanco. También los cangrejos zayapa sufren una dieta con exceso de sal y deben eliminarla. Para hacerlo han seguido el método de las iguanas, añadiendo una importante mejora, la propulsión a chorro. Para las fragatas la sal supone un doble problema. No solo tienen que excretarla como las otras aves marinas, sino que además tienen que eliminarla de su plumaje. Las fragatas no se zambullen en el agua del mar. Solo sus picos tocan el agua cuando pescan o cuando roban las capturas a otras aves marinas. La causa está precisamente en sus plumas. La glándula con la que las aves se engrasan el plumaje para hacerlo impermeable es muy pequeña en las fragatas, por lo que si se posaran en el mar no tardarían en empaparse y ahogarse. Pero como reciben constantes salpicones de agua marina, las fragatas acaban por necesitar eliminar la sal depositada en sus plumas y lo hacen precisamente dándose un baño, pero un baño de agua dulce. En la isla San Cristóbal el cráter de un volcán extinguido ha dado lugar a un lago. Las fragatas acuden a desalinizarse, pero procuran no meterse del todo en el agua y si lo hacen apenas tienen unos segundos antes de que sus plumas mal engrasadas se empapen y pesen demasiado como para levantar el vuelo. La disputa entre dos hembras reproductivas acaba con una en el agua. Su contrincante sabe que si permanece flotando acabará por ahogarse e intenta impedir que despegue. Un último esfuerzo libera a la hembra del agua. Para las fragatas desalinizarse no está exento de ciertos riesgos. Suscríbete al canal.